Un total de 10 millones de pesos para rescate de espacios públicos en los municipios de Zamora, Urúapan y Zaguayo, fueron entregados este jueves dentro del Plan Michoacán. El día de hoy hemos entregado prácticamente 10 millones de pesos a estos municipios, que son el 30% de lo que el Gobierno de la República habrá de poner en estos programas de espacios públicos. Estos recursos forman parte de los 30 millones que entregó en una primera fase el Gobierno Federal, de un total de 823 millones que serán invertidos para el Estado durante el 2014. Este año estaremos invirtiendo aquí en Michoacán cerca de los 823 millones de pesos en diferentes acciones que les estuve yo diciendo, que tiene que ver con espacios públicos, con hábitat, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con justicia agraria, que tiene que ver también con legalidad en cuanto a la tierra. Esta inversión en municipios obedece a los polígonos establecidos por el Gobierno de la República debido a las demandas y propuestas que han hecho los presidentes municipales de los diferentes municipios del Estado de Michoacán. Para Coasar TV, Andrea Fernández.